Hola ProductHackers, somos Alex y Andrés Y esto es UpReview Bueno Alex, hoy tenemos un reto porque un tal Jorge García nos dice que quiere que revisemos Yahoo News Digest Digest, que me ofende Igual es correcto Digest, está bien, está bien Yo creo que estos chicos tienen pasta Por la calidad Creo que algo de dinero tienen La pregunta es si lo han desarrollado o lo han comprado Ya sabemos como es Marisa Esto tiene buena pinta chicos Tiene como ediciones Vamos a ver, como lo están diciendo Descripción, bien, nos ponen lo primero Galardones Y entonces, a ver, explican otra vez, otro mega párrafote que nadie se va a leer Yo no leo párrafos, soy como Twitter Sí, esto se pasa de 140 caracteres, es que no es relevante Y hasta no existe Obten, obten Abrimos Aquí de nuevo, mira, los niveles de energía están como bien aplicados Si tú eres muy vago, te quedas comprehensive Comprehensive Y si quieres ir un paso más allá, pues te lees esto que cabe en un tuit Si cabe en un tuit, bien, se lee Quedamos un buen rato ya en el este, un usuario normal ya habría hecho el pase directo Sí, aquí hay un skip que yo personalmente lo valoro O sea, yo si no estoy haciendo una preview hubiese dado a ese skip ¿Vale? Pues saben que somos unos chicos españoles y entonces ajustarán Muy bien Let's go Let's go ¡Ups! ¡Ostras! Esto no me lo esperaba yo de Yahoo, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver, esto nos da un gran ups Something happened, pero estaremos pronto de vuelta Bueno, esto nos acaba de destrozar la review, pero está muy bien que Yahoo también tenga esos tropiezos, ¿no? Es decir, bueno, se lo podemos perdonar, pero probablemente sea... Yo me he quedado un poco chapado, me he quedado un poco... ¿Vamos a hacer un reload? A lo mejor estamos liando a la parte Bueno, hay que decir que la pantalla de Yahoo es muy bonita Sí, la verdad es que sí, se lo podemos perdonar No ofrece, no es ningún juego, ¿no? Ah, simplemente una exclamación Sí, sí, parecía que podía ser un juego De hecho está bien, esto es como lo de Google cuando tienes conexión, ¿no? Sale la barra espaciadora y te salta el dinosaurio Bueno, si lo habéis hecho, probadlo, es bestia Vamos a ver el menú, que parece que nos da la oportunidad Menú Vale, nuestro next digest es dentro de 13 horas Hasta mañana por la mañana Perfecto Aquí tenemos una barra que podemos viajar al pasado para ver las noticias Pero solo podemos ir hasta el lunes, ¿vamos al lunes? Venga, dale A ver qué pasa No, al lunes no No, sí, dale, sí, en cualquier sitio Bueno, el lunes sí, el lunes es un día estupendo Venga Y... Atención Sí, sí, parece que está... ¡Oh! Está... ¡Mmm! Donald Trump ¡Qué raro, ¿no? Donald Trump Let's not hope for certain options Yo te digo que si lo hubiésemos dado a recargar Igual sí que hubiesen salido noticias Pero bueno Vamos a... Evaluar esto Vamos a darle aquí a esto Supongo que el flujo será... Será el mismo Ajá Y aquí tenemos... Bueno, pues una serie... Ah, mira, los colores son temáticas Tiene una maquetación excelente Excelente Vamos a decirle que tiene una top quality maquetation Exacto Muy bien, Marisa Esto lo has maquetado, Marisa What the fuck is esto? ¡Aaah! Yo ya sé lo que es, tío Ah, has leído una de siete Claro, porque debe haber siete... Es como un poco gamificable el tema ¡Uh! Ha puesto gamificación en la lectura de noticias Sí, sí, sí Me encanta Porque lees más noticias y eres más listo, supuestamente Mira Tienes más puntos A ver... Esto es porque leo muchas noticias ¡Uh! Muy bien, gente lista Eh... Bueno, lo primero que nos dicen es que compartamos una noticia O sea, press and hold for sharing options O sea, que aprende... O sea, que aprende... A ver... Y que lo compartan Bueno... Facebook, Twitter... Está muy cuco Clásico, ¿no? Sí, sí, sí Es clásico Quiero probar a ver si esto se comparte con el enlace de la fuente O se comparte con... Claro, estaría bien Hecho de menos un buffer, por ejemplo Una... Una gestora de contenidos personal, ¿no? Que puedas almacenar o programar tus tweets, etc. para ponerlo después Más adelante Esto es un poquito... A ver... Porque te lleva... Ah, mira, claro Te salta el pop-up de Twitter Ah, pero solo es... Eh... Que todo es muy visual hoy en día Pero... Pero bueno... Hecho de menos, como tú dices... El titular de la noticia Por lo menos Y un enlace, ¿no? Además... Yahoo... ¿Estáis tomando nota? Sí, me gusta Marisa... How you doing? Yo soy un amante del interlineado Yo veo un interlineado Y sé cuando... No consigo reproducirlo O sea, no... No sé hacer interlineado Pero cuando veo un interlineado Sé si está bien ¿Y qué tal está este interlineado? Y el título está bien Pero el texto está mal Y bueno... El formateo de la noticia Es bastante excelente Eh... Te ofrece como... Como datos que digamos Ilustran la noticia Bueno, estamos descifrando la aplicación Debo decirlo No es... O sea... La información La estamos entendiendo Pero también requiere Cierto proceso de aprendizaje Y esto le pasa a muchas aplicaciones Hoy en día Es decir... Tienes un montón de información Que ofrecer al usuario Tienes que dar un... Un espacio de tiempo Para que el usuario aprenda Y lo importante son las claves Para que ella... Para que esa persona vaya utilizando En este caso Los colores Nosotros lo hemos pillado súper rápido Y el usuario Que está un poquito avispado También lo va a entender Si tenéis que utilizar Codios de colores Pues adelante Utilizar esos... Esos tips, ¿no? Sí, además Bueno, para... Eh... Cuando te metes una noticia Yo valoro bastante Que lo primero que ves es la noticia No ves nada más O sea, ves una imagen Que ilustra la noticia Y la noticia Y ya luego es los otros datos Que ya son... Eh... Digamos que... Eh... Digamos que Yahoo Saca... Se saca de la manga Para... Para ilustrar la noticia Un poquito más allá Perfecto Pues yo creo que... Yo me pregunto... Bueno... Ahora queremos salir de esta noticia Y parece que está... Está atrás Ah, mira Y la han marcado ya Como lo hemos visto Y supongo que abajo También la han marcado como... Mmm... Mmm... ¡Ah! Acaba de aparecer Me ha gustado Buen feedback Ha generado un poquito de expectación Y luego te lo ha dado Sí, sí, me ha gustado Está muy bien Ok, pues vamos a ver cómo funciona Vamos a volver a la pantalla anterior Donde teníamos el ups A ver si... Le vamos a dar el suspenso directo Yo creo que ya no podemos volver al ups Mira... Vamos a ver... Eh... Son... Venga, vamos... Vamos a vernos hoy, tío A ver qué pasa hoy Vale, la última, ¿no? Y... Ha muerto Hoy no hay noticias Efectivamente Bueno, tiene un scroll un poco raro Sí, está como... En varias partes, ¿no? Hay como... Y se... Vale Bueno, pero funciona bien Y a mí, bueno... Cuando... Cuando... La navegación aquí no me queda muy clara Porque... Nos han dicho claramente Que tenemos que hacer swipe Para avanzar de noticias O sea, es así Y avanzas Pero... Aquí tienes el mismo formato Y yo dudo mucho No puedes hacer swipe Ajá Entre días Claro Entre la app Y desde por la tarde Y... La app es prácticamente igual De hecho, haces scroll y es igual O sea, que no mantiene un código De... De movimiento De interacción homogénea En la aplicación Y esto es importante también, ¿no? De cara a utilizar las víctimas Que los gestos Hay gestos universales Dentro de las aplicaciones Es swipe left Swipe right Todos para avanzar o atrasar O irse para la pantalla anterior O la siguiente Que, bueno Si los metemos dentro de la aplicación O ahorramos también Un mensaje al usuario Totalmente de acuerdo Yo aquí Eh... Le daré un consejo Si se puede dar consejos A los ingenieros de... De Yahoo Es que hagan un swipe De... Pues de... Para ediciones anteriores Y una vez que te metes en la noticia Ya... Si haces swipe Te vas a otra temática Te vas a otra temática Y tienes consistencia Exacto Vamos a hacer como si hubiésemos leído todo A ver qué pasa, ¿no? Igual hay un premio Un chócala Ocho Uy qué triste Nueve Te queda una Y... Efectivamente Vale, esto es muy bonito Y te dan una piececita de información Un regalo, ¿no? Un regalo de Yahoo Te dan una especie como de frase, ¿eh? Frase célebre Que puedes compartir Bueno, Alex Yo creo que... Tenemos todo el pescado vendido En factores yo diría Diseño bastante bien, la verdad Muy, muy bien Muy bien ¿Se entiende? Este corte así como diagonal Eh... Bastante bien Ayuda mucho a meter la etiqueta ahí por arriba Y que el título quede muy pegado a la imagen Y luego súper original Sepas que hay más, ¿no? Sí, genera como una sensación de profundidad Respecto a la imagen y al contenido Entonces, ¿el diseño al qué le damos? ¿Un qué? Yo al diseño le daría un 8 por interlineado del contenido O sea, por este interlineado de aquí Sí Que es... Terrible O sea, esto es una plantilla de Wordpress muy feuca Sí, tía razón, tía razón Y entonces tenemos el diseño Qué tal... La interacción con el usuario ha sido buena La verdad es que hemos entendido el mensaje rápidamente Hemos entendido los colores Las políticas, eh... El tema de celebrities, todo el tipo de noticias Ya está todo catalogado Las animaciones son de 10 O sea, son fantásticas Y encima las noticias te las da en dos momentos del día O sea, que te incita de alguna forma Que tú vayas a ver esas noticias Tanto por la mañana como por la tarde Y sabes que en esos dos intervalos Vas a tener un blog de noticias que vas a leer Y encima lo hacen gamificable Eso es fantástico Y bueno, hay una pantallita aquí que no hemos visto Pero aquí... Es un calendario donde te parecen... Pues imagino que las noticias que has leído, ¿no? En ese día Y si las has completado o no las has completado Me parece muy bien para que tú de alguna forma Te animes a leer las noticias todos los días Así que por la parte de interacción Y... Me parece bastante interesante O sea, creo que le pondría también un 8 De verdad ¿Qué te parece si cerramos esta review de la aplicación de Yahoo? Sí, yo diría que con un aprobado El menú es fantástico, las animaciones son fantásticas La idea es muy buena Yo personalmente no quiero saber cómo va el mundo Pero entiendo que la gente que lo quiera saber Y no tenga mucho tiempo Esta aplicación... Les puede resultar súper útil Exacto Pues nada, por mi parte también Le doy un aprobado Le doy un 8 ¿Eh? Yo creo que se ha llegado entre 8 Tú y yo... Yo coincido con un 8 Bajaría a un 7,5 Porque es que el interlineado ese es intolerable En una empresa como yo Pues mira, vamos a bajar a un 7,5 Porque realmente es lo que tiene Así que un 7,5 Un video para Yahoo The Jest Y hasta aquí nuestra app review Muchas gracias Produhackers No os olvidéis de suscribiros en el canal Sus... Además está por aquí Suscribete Bueno, si está por aquí... No lo sabemos Y no os olvidéis de ponernos La próxima aplicación que queréis que revisemos ¿Vale? Cualquiera Es importante Esperamos tu aplicación Queremos aplicaciones un poco más malas que esta Esto ha sido un poquito duro Porque Yahoo está muy bien hecho La verdad Lo tienen ya bastante planteado No, no 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 rinse nada Me он yaブy lo mismo Seis de entrega Lo en donde no 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 se vea 軍 roar Forah Fir'o 한 腰